Bueno, está bien, 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 está bien. Recién, recién me preguntaba a Cristian cuando pasé por ahí, me dice, ¿este programa va en vivo? Sí, 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 va en vivo, estamos en vivo y en directo aquí. Exactamente, son las 14 horas 13 minutos. Son terribles las chicas, eh. La verdad es que estoy muy emocionado. Me gusta mucho su programa, gracias Alberto por invitarme. Estoy muy feliz de estar aquí y ojalá y pueda volver muy seguido, ¿no? Vos sabés que de lo que recogí de México, bueno, fui a México, fue la cordialidad y la amabilidad que tienen los mexicanos para la gente de Argentina. ¿Estuviste con el señor Delasco? Estuve con el señor Delasco, sí. Sí, claro, claro. Y me contó y me mostró el estudio, lo hace siempre el domingo, donde has trabajado muchas veces vos. Sí, ya he estado ahí un rato de... Bueno, aquí no es siempre el domingo. Aquí es el show de AJ y Canta, ¡Cristian! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!